Te habla Andri Carías. Saludos desde la ciudad de Guatemala. No quites tu mirada de Dios. No importa lo que pase en tu vida, no quites tu mirada de Dios. Estás teniendo tiempos difíciles, tiempos de crisis, tiempos de angustia, no quites tu mirada de Dios. Estás teniendo tiempos de bonanza, tiempos de felicidad, tiempos donde todo te va bien, no quites tu mirada de Dios. La clave de la vida es mantener nuestra mirada puesta en Dios. Mucha gente hoy está en crisis. El coronavirus ha venido a cernirse sobre todas las naciones del mundo. Y estoy hablando en el mes de abril del año 2020. En esta época, 24 millones de estadounidenses han perdido el empleo. 24 millones de personas solo en Estados Unidos han perdido un empleo formal. Y en América Latina, 30 millones de personas han perdido empleos. A lo largo del continente, desde Chile, allá en el sur, hasta México, aquí en el norte. 30 millones de personas, más 24 millones en Estados Unidos, sin empleo. Y hablamos de empleos formales. Empleos donde tú tienes un contrato, donde tienes un seguro social. Pero si pensamos en el empleo informal, en todas las personas que trabajan en servicios domésticos, en jardinería, en arreglo de casas, en construcción de vivienda, gente que trabaja vendiendo comida, gente que trabaja en una peluquería, gente que sale a las calles a vender productos todos los días. Estamos hablando de que millones y millones y millones de personas están ahora sin ingresos económicos. A causa de esta crisis tan difícil del coronavirus, que más de ser una crisis en salud, ahora ha venido a ser una crisis en economía. La gente tiene miedo. Y la gente tiene miedo a las crisis. Y anda para arriba y para abajo esperando un milagro. La gente con mucho miedo está esperando que la comunidad científica pueda descubrir esa vacuna que venga a paliar la situación del coronavirus para que todo el mundo pueda tener la vacuna y entonces podamos de nuevo volver a salir a las calles para reactivar la economía ya muy quebrada que está en nuestros países. Y la gente tiene su mirada en los científicos esperando una vacuna. Otros tienen su mirada también en la comunidad científica, aunque no salga la vacuna, pero que haya un medicamento. Otros quitan su mirada de la comunidad científica y ponen su mirada en la comunidad empírica y dicen, bueno, si yo tomo agua de tal cosa y hago un té de hojas de esto y de hojas de aquello, probablemente voy a estar bien. Y ponen su mirada en diferentes situaciones, en diferentes aspectos, en diferentes personas. Y en la crisis no hayan que hacer y están como león enjaulado, dando vueltas y vueltas en la cárcel de su propia mente. Allí, en sus pensamientos, la gente está como presa, angustiada y da vueltas para un lado y vueltas para el otro y no sabe cómo gestionar sus pensamientos ante la crisis porque simplemente está poniendo su mirada en algo fuera de lo que realmente hay que poner la mirada. ¿En quién hay que poner la mirada? En tiempos de bonanza, en tiempos de crisis, en tiempos cuando todo va bien, en tiempos cuando todo va mal, en tiempos cuando tú estás feliz, en tiempos cuando estás triste, en tiempos cuando la situación calamitosa llega a tu vida y pierdes seres queridos y pierdes el empleo, o en tiempos cuando todo te está saliendo de maravilla, en todo tiempo nunca quites tu mirada de Dios. La clave de la vida es mantener tu mirada puesta en Dios. Mira lo que dice el Salmo 121 Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde vendrá tu socorro? ¿De una vacuna? ¿De un medicamento? ¿De un nuevo empleo? ¿De las buenas ventas en el negocio? ¿De dónde vendrá tu socorro? ¿De la cuenta que tienes en el banco? ¿De dónde vendrá tu socorro? Tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nunca olvides eso. Tu socorro viene de Jehová. El Salmo 121 continúa diciendo No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Quién es el que te guarda? Es Dios, Dios mismo te cuida. Y dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Tienes que estar seguro que el que está guardando tu vida nunca va a adormecer. Nunca va a quedarse dormido sin saber qué hacer ante una crisis. Dios siempre te cuida. Dios siempre te cuida. Él está contigo. Él está a tu lado. Jehová es tu guardador. ¿Quién es tu guardador? El Señor. El Rey de Reyes. El Señor de Señores. La Biblia dice, Jehová es tu guardador. Tienes que estar seguro. Tienes que confiar en Él. Él es tu sombra a tu mano derecha. Jehová está tan cerca de ti. El Señor está tan cerca de ti. La Biblia dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Mira, esto es maravilloso. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. ¿Por qué estás teniendo miedo? ¿Sabes por qué? Porque has quitado tu mirada de Dios. Has puesto tu mirada en otra cosa. Entonces tu corazón tiene miedo. Entonces tu corazón tiene temor. Porque quitas la mirada de Dios, del Dios Todopoderoso. De aquel que puede sacarte adelante en medio de las situaciones más adversas de la vida. Nunca quites tu mirada de Dios. La Biblia dice, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Y por último dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Quién es el que guarda tu vida? Dios. En las manos de Dios tú estás confiado. En las manos de Dios tú estás feliz. En las manos de Dios no hay problema. No hay dificultad. No hay temor. Dios te tiene en la palma de su mano. Y Él cierra su mano y te dice, no temas, yo te ayudo. Salmo 121. Recuérdalo. ¿Pondrás tu mirada en las vacunas? ¿Pondrás tu mirada en un medicamento para el coronavirus? ¿Pondrás tu mirada en el empleo? ¿Pondrás tu mirada en los negocios? ¿Pondrás tu mirada en las ventas? ¿Pondrás tu mirada en aquel tío con mucho dinero que tienes? ¿Pondrás tu mirada en la cuenta de banco? ¿Pondrás tu mirada en qué? ¿Pondrás tu mirada en los montes esperando ayuda? Salmo 121 dice, no, mi socorro viene de Jehová. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Ahora, tu socorro viene del Señor. En este momento difícil quizá que estás atravesando, no te desanimes, no te desesperes, no te angusties. Ora a Dios, tu socorro viene de Jehová. Él guardará tu alma. Jehová mismo te cuida. Él es tu guardador. Él es tu protector. Él guardará tu salida. Él guardará tu entrada. Él guardará tu familia. Él está cerca de ti. Pero si tú no le has abierto tu corazón a Él, entonces está tan lejos de ti. Y con razón tienes angustia en tu corazón. Con razón tienes desesperación. Con razón tienes depresión. Si Dios no está en tu corazón, si no le has recibido a Él como tu Señor y Salvador, entonces tienes toda la razón de estar desesperado. Y no tienes consuelo. No encontrarás socorro. ¿Por qué? Simplemente porque en tu corazón no existe el socorro verdadero. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Si tú todavía no has abierto tu corazón al Señor, es el momento de que abras tu corazón al Señor, que le recibas como tu Señor y Salvador, que entregues tu vida a Él y que le digas Señor aquí estoy. Ayúdame, te necesito. Necesito ese socorro. Necesito esa protección. Necesito ese cuidado que la Biblia dice en Salmo 121. Él es tu guardador. Él se mantiene vigilante y nunca duerme. El Señor mismo te cuida. Así que no tengas temor. Levántate en este momento con los hombros erguidos, con la cabeza en alto. Confía en Dios. Dios está al cuidado tuyo y al cuidado de tu familia. No tengas temor. Y si te pasa algo difícil, y si te enfermas y falleces, no tengas temor. Dios tiene tu vida en sus manos. Y Él te llevará a la patria celestial. Así que no tengas temor. Confía en Él. Vive seguro en las manos de Dios. No importa lo que pase. No quites tu mirada de Dios. Soy Andri Carías. Te envío saludos desde la ciudad de Guatemala.